El Malatazo es quien será el encargado de realizar esta inauguración de este foro anual, de esta reunión anual. Señor Tinada, presidente del Instituto de Financias Internacionales. Paralelamente a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Escuchemos. Señor Tony Frato, asociado de Hamilton Place Strategies. Señoras y señores, quiero darles la bienvenida a la reunión anual de miembros del Instituto de Financias Internacionales. Hoy que nos encontramos en las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Lima, y que reúne a los principales banqueros del mundo, inversionistas, hacedores de políticas, y que tienen como objetivo fomentar el diálogo sobre los desafíos claves para los mercados financieros y la economía mundial. Estos diálogos se concentrarán en temas como la gestión de riesgos, el desarrollo de prácticas sólidas en la industria financiera y políticas regulatorias, financieras y económicas, encaminadas a promover un crecimiento económico sostenible y la estabilidad financiera mundial, con un enfoque especial en América Latina y en los mercados emergentes. Empezaré haciendo referencia a la experiencia de los peruanos durante la última década, pues considero que como anfitrión el Perú debe compartir sus experiencias recientes en lo que respecta a su economía con el mundo. El Perú es una economía líder con una alta calificación y grado de inversión en la región de América Latina, con rápido crecimiento y bajas tasas de inflación, con destacable solidez macroeconómica, alta apertura comercial y financiera, tratamiento igualitario a la inversión extranjera y nacional, baja percepción de riesgo y un sistema financiero solvente. Con regulaciones macroeconómicas y financieras y de requerimientos de capital que se encuentran por encima de los estándares internacionales. En la última década, el crecimiento promedio de la economía peruana fue de 6.1% y la tasa de inflación, 2.9%. Valores mucho mejores a los registrados en la década de los 80 y los 90. El crecimiento económico del Perú fue el resultado de un conjunto de reformas estructurales que se han ido mejorando en los últimos años. Hoy tenemos una estructura de reglas fiscales y monetarias que hacen que el comportamiento del gobierno en las esferas políticas en la toma de decisiones sea predecible, brinde estabilidad y fomente la inversión para el sector privado. En este contexto, pasamos de una inversión del 13% del Producto Bruto Interno a 26% de los años recientes. Asimismo, la política de inserción en el comercio internacional nos ha permitido acceder de manera preferencial tanto como compradores o vendedores a los principales mercados del mundo. Actualmente, comerciamos con países que representan en su conjunto el 73% del Producto Bruto a nivel mundial. Las políticas del Estado peruano que se han mantenido de manera persistente han permitido un avance notable en el campo social. La tasa de pobreza que en el año 2003 alcanzaba o volviaba aproximadamente el 56% de la población se ha reducido a aproximadamente el ratio de 22% por debajo del promedio de la región. Además, se ha logrado reducir la tasa de pobreza extrema a sólo 4% de la población. Todo esto en un contexto de incremento de la población adecuadamente empleada y de una expansión significativa de la clase media. El éxito de esta mejora en el bienestar en el Perú se debe a los efectos combinados del crecimiento económico que se ha ido reflejando en mejoras salariales y también a la institucionalización de la política social a un agresivo impulso en el fortalecimiento e inversión del capital humano. La apuesta, por ejemplo, en la educación y la capacitación de nuestros jóvenes es una de las inversiones más rentables. Por ello, entre los años 2011 y 2015 mi gobierno ha incrementado el presupuesto público educativo del histórico de 2.9% del Producto Bruto Interno a 3.6% del Producto Bruto Interno y esperamos alcanzar en el año 2016 el 4% de tal manera de recuperar el tiempo perdido en lo que es inversión en educación. Entre el año 2010 y el 2014 el porcentaje de estudiantes de segunda y primaria alcanzó un nivel suficiente de comprensión lectora y pasó del 28.7% a más del 43%. Mientras que en el caso del razonamiento matemático hemos avanzado de 13.8% a casi 26%. En los últimos años estamos enfrentando nuevos retos pero estas experiencias en educación son claves para señalarnos para decirnos el camino correcto que estamos llevando como gobierno. La economía peruana y en general las economías latinoamericanas se enfrentan a un conjunto de impactos externos que vienen poniendo a prueba nuestra capacidad de respuesta. Tenemos por ejemplo la reducción del crecimiento de China que justo hablábamos con Tim que ha venido de 11% aproximadamente a inicios de la década a alrededor de 7% o menos en el año 2014 y esto ha reflejado caídas de márgenes entre 40 y 50% del precio del petróleo y de los metales. La economía estadounidense viene experimentando buenas perspectivas de crecimiento y ya hay anuncios de subida de las tasas de interés dentro de su política monetaria lo cual podría generar incrementos en el costo del crédito o de reducirse los flujos de capitales hacia la región de América Latina. Finalmente encontramos también el pesimismo y deterioro de las expectativas de inversión y de consumo por factores globales y locales. El choque externo actual no es similar al del año 2008-2009 que conocimos. Es menos abrupto pero más persistente. Afecta no sólo el ciclo económico de corto plazo sino también el potencial de crecimiento de mediano plazo y todo esto en un mundo con menor espacio fiscal y monetario para implementar políticas contracíclicas. Además a diferencia de la crisis financiera del año 2008-2009 el impacto adverso se ve reflejado con mayor notoriedad en los países emergentes. En este contexto la respuesta de nuestras economías debe ser diferente a la implementada en el año 2009. Esta vez la situación es mucho más desafiante. Sin embargo debemos ver esta situación de desaceleración como una oportunidad. Creemos que en el mediano plazo América Latina no volverá a tener tasas de crecimiento en promedio superiores al 6%. En este nuevo escenario debemos prepararnos para seguir reduciendo pobreza y desigualdad y buscar nuevos mecanismos que impulsen nuestra economía sobre la base de estos de los actuales niveles de crecimiento económico. En el Perú conscientes de esta situación hemos venido implementando respuestas de política económica de corto y largo plazo. Así también hemos ido consolidando la política social. Nuestro país ha construido los colchones macroeconómicos necesarios para hacer frente a estas situaciones moderando la amplitud del ciclo económico pero a su vez suavizando la transición hacia este nuevo escenario. Esto ha permitido implementar un plan de estímulo fiscal este año el cual se irá reduciendo gradualmente en los siguientes años buscando una convergencia en el mediano plazo. Por su parte la política monetaria ha sido muy activa para poder mantener la estabilidad de la moneda peruana. En términos regionales la volatilidad de la moneda peruana está entre las más bajas de la región. Se han reducido los requerimientos de reserva en soles y se han introducido diversos instrumentos que permiten prevenir los efectos de una abrupta depreciación del tipo de cambio. Además la dolarización de los créditos en el Perú se viene reduciendo consistentemente. Adicionalmente la respuesta a largo plazo viene estructurada en tres ejes de acción. En primer lugar el fortalecimiento del capital humano a través de la educación y la capacitación. El segundo eje de acción es el fomento decidido a los proyectos de infraestructura de envergadura en sectores como transportes comunicaciones educación salud saneamiento a través de asociaciones público privadas. En lo que va de esta administración se han adjudicado ya veintinueve proyectos bajo este esquema por un monto aproximado de veinte mil millones de dólares. De esta forma buscamos diversificar los motores del crecimiento de la inversión pública y privada acompañando la inversión minera con la inversión de infraestructura. Y el tercer eje es el plan nacional de diversificación productiva a través del cual se han creado centros de innovación tecnológicos conocidos como los CITES para tecnificar y perfeccionar la producción nacional. Se ha creado el Instituto Nacional de Calidad y se ha iniciado un proceso de coproducción de aviones y helicópteros con transferencias tecnológicas a través de convenios firmados de gobierno a gobierno. Hemos fortalecido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como se ha procedido a la recuperación del trabajo en los astilleros industriales de la marina para la construcción de naves patrulleras puentes entre otros. Como resultado de estas políticas el Perú lidera el crecimiento de la región y las proyecciones para los próximos años sugieren que seguiremos liderando este crecimiento. Consideramos que las políticas de gobierno nos han ayudado a enfrentar satisfactoriamente los efectos de los choques y gracias a esto la calificación del país se mantiene en un nivel estable en un entorno de crisis o desaceleración y esto nos permite generar confianza. Considero que este evento es una buena oportunidad para que se discuta la forma de enfrentar los desafíos para los mercados financieros de la región y las economías emergentes en un entorno económico mundial que se ha tornado cada día más difícil. Servirá además para enmarcar una agenda de reformas en temas de regulación del sector financiero, el progreso alcanzado y los temas pendientes desde que toma en cuenta los diversos mercados financieros. Agradezco además la iniciativa del Instituto de Finanzas Internacionales y de los señores expositores y panelistas por discutir abiertamente los grandes retos que enfrentan las economías alrededor del mundo. De estas discusiones es de donde deben salir las soluciones que deben guiar la política para enfrentar los riesgos mundiales y regionales especialmente desde la perspectiva de las economías más vulnerables a los ciclos económicos como las economías en desarrollo. Además de esto creo importante que en este evento también se discuta las finanzas climáticas. Creemos que la economía hoy día no puede ir separado de lo que es la sostenibilidad con el medio ambiente. Por eso hoy día creemos que los retos las tomas de decisiones para enfrentar y buscar respuestas a esta situación de desaceleración mundial requiere soluciones más complejas y requiere entender que no basta tomar decisiones en materia económica tenemos que tomar también decisiones políticas de alcance global. Con estas palabras doy por inaugurado este presente evento. Muchas gracias.